Un vigilante intentó frustrar un asalto, un sujeto ingresó a la minimarket donde él prestaba el servicio de seguridad y él en su intento de frustrar este robo lo empezó a corretear, como se hizo, lo empezó a corretear para tratar de alcanzarlo y evitar que este delincuente pueda ser de las suyas. Lamentablemente durante este hecho empezó a realizar disparos para poder frenar el ataque de este hombre y es en este punto, exactamente donde nos encontramos ubicados, que hubo un forcejeo con este delincuente. La víctima es César Vázquez Santos, él sería un policía en calidad de retiro que prestaba los servicios de seguridad en una minimarket muy cerca de este lugar. Él al momento de forcejear con este delincuente, con este presunto delincuente, fue que se realiza un disparo con su propia arma y es ahí donde él termina tendido en el piso, en este lugar, muy cerca a Loba Loba Andoy. Nos dicen algunos testigos de la zona, es que llegó serenazgo del distrito, llegó efectivos policiales también y él se encontraba aún con vida, pero cuando llega la ambulancia es que al momento que llega la ambulancia ya la encuentran sin vida y bueno, en estos momentos tenemos que informar eso. Repetimos el nombre de la víctima, es César Vázquez Santos, de 54 años. Él, repetimos, era una persona que prestaba servicio de seguridad en una minimarket muy cerca de este punto que habría correteado a un delincuente para intentar frustrar un robo justamente al establecimiento donde él prestaba el servicio de seguridad. Como podemos ver también, personal de policía de la Comisaría de Sol de Oro ya se hizo presente en el lugar, lo podemos ver por acá, para poder hacer las diligencias respectivas y está también a la espera de la llegada de peritos de criminalística, también personal del de PINCRIT del distrito. Se está investigando, hay cámaras de seguridad que habrían captado el momento en el que la víctima intentó frustrar este robo. Esas imágenes van a revelar justamente lo que habría sucedido y también poder dar con el paradero y bueno, dar con la identidad del sujeto que habría acabado con la vida de César Vázquez Santos, de 54 años de edad. Gracias.